Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Iniciamos Entonces si la iglesia no entiende La función La personalidad del Espíritu de Dios Va a perderse el 99% de lo que es la vida de Dios en la tierra ¿Hay alguien aquí hoy? Él es el consejero, el maestro, el guía, el director Él es que dirige la iglesia Él es que muestra las cosas Él es que coordina todo Él es que hace todas las cosas Según sea la voluntad del Padre ¿Alguien dice aleluya? Jesucristo dijo quédense acá en Jerusalén Hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes Espérenlo a Él Este fue un principio, diga conmigo Fue un principio Para los apóstoles De caminar bajo la dirección, la guía Y la influencia del Espíritu de Dios Pero la gente ha oído tan poco de Él Que cuando se menciona su nombre Lo devaloriza Lo ponen por debajo Le dicen el tercero No tiene poder En la Trinidad no hay primero ni segundo Los tres son el primero Los tres son el segundo Los tres son el tercero Son manifestaciones Para que podamos entender un poco Sobre la función de Dios Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo Cuando se toca el tema del Espíritu de Dios La gente se boteza La gente le da sueño La gente se quiere ir Porque en su religión católica Le enseñaron que el Espíritu Santo Es alguien más No, no es alguien más Es el alguien Él es el que hace que las cosas funcionen Por ejemplo Yo no puedo estar predicando Estas palabras Si Él no me estuviera ayudando Yo no puedo tocarlo a ustedes Y ustedes recibir Si Él no lo va a tocar O sea, ustedes no estarían aquí Si Él no lo hubiese traído Ustedes están aquí No porque ustedes se esforzaron Ustedes se han esforzado Por muchas cosas Y nunca han llegado Ustedes están aquí Porque Él limpió el camino Para que llegara Y llegaron a la iglesia ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Lo trajo Porque un abismo Está llamando a otro abismo Y es tiempo Que esta generación Entienda Que todo es por el Espíritu de Dios Escúcheme bien Sin el Espíritu Santo Ese famoso profeta Que usted ama No sería nadie Sin el Espíritu Santo Esa hermosa adoración Y ese cantante Que usted admira No sería nadie Es más Este siervo No sería nadie Entonces Una persona Como el Espíritu de Dios Que el que llama Unge Envía Y hace todo Deberíamos de detenernos Y estudiar Para conocerlo mejor Sin el Espíritu Santo Dayana No se puede ser efectivo Voy a leer acá No se puede Ni siquiera orar Romano dice Que por el Espíritu Que oramos Y que no sabemos Como oramos Ni como conviene Que el Espíritu Es quien intercede Sin el Espíritu No se puede crecer No se puede hablar En lengua Porque le quedan Las lenguas Y dice Y cayeron Lenguas repartidas Y el Espíritu Le dio lengua Para que habla Es Él El que me da Lenguas de fuego No puede haber profetas Sin el Espíritu de Dios No puede profetizar Sin el Espíritu de Dios De hecho Tu adoración Sonaría Como una lata vieja Si no adora Por el Espíritu de Dios Alguien tiene que decir Amén No puede sonar Bien la batería Sin el Espíritu de Dios Sin el Espíritu de Dios No se crece No se puede ser efectivo No se puede avanzar No se puede ser cristiano Sin el Espíritu Santo De Dios Hay alguien que dice Aleluya Aleluya La Biblia dice Si Jehová habla Quien no profetiza Pero dice Que es lo que dice El Antiguo Testamento Dice Si el león rugue Quien no teme Y si Jehová habla Quien no profetiza Cada vez que un profeta Profetiza Es porque Dios Abrió la boca Si Dios Cierra la boca La profecía No es verdadera Hay alguien que alaba a Dios Sin el Espíritu Santo No hay apóstoles Sin el Espíritu Santo No hay pastores Él es que llama A los pastores Dice la Escritura Es más Sin el Espíritu Santo No hay ton de ciencia No hay ton de sabiduría No hay ton de milagro No hay ton de fe No hay ton de lenguas Ni de interpretación de lengua No hay misterio No hay revelación No existiría nada Es por el Espíritu de Dios Que las cosas suceden Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día Con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos a dejar Tu comentario O petición de oración O petición de oración O petición de oración